Bienvenidos una vez más a este subprograma Hablemos Claro, donde proponemos los temas a nivel científico, social y de la iglesia. Esto lo hacemos un equipo porque somos un equipo. Le habla y saluda Fray Victor Evans y de esa manera le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Bienvenidos. Estamos aquí en esta nueva edición de Hablemos Claro. Hoy vamos a hablar claro sobre un tema que escuchamos y vemos, leemos y como que no está bien claro. Entonces vamos a ver si hablamos claro. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Omar Albaje de Moya. Él es profesional de la bioética pero también, muy importante, es teólogo. Ya en diciembre se gradúa. Yo le digo ya que es teólogo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Gracias a Dios. Un placer estar aquí y compartir con ustedes esta oportunidad de hablar claro. De hablar claro sobre este tema de Halloween. Halloween. ¿Usted celebra Halloween? ¿Usted a sus hijos lo viste de brujita, de diablito, de va y recoge dulce? ¿O viene con eso de los Estados Unidos? ¿Dónde lo adquirió? Todo eso vamos a estar hablando con Omar. Y lo primero que te preguntaría, Omar, ¿qué te parece esa transculturización de República Dominicana celebrar Halloween? También, que también ahora se está celebrando Thanksgiving, ovación de gracia, que aquí se celebra en un modo más, yo diría, esclesiástico, mejor. Y peor, el 4 de julio. Sí. Y bueno, pero ahora estamos hablando de Halloween. Cuéntame. Bueno, realmente es un fenómeno de la transculturación. Lo hemos tomado específicamente de Estados Unidos. Lo curioso es que, siendo una celebración anglosajona, o sea, originándose en la Britania antigua, lo que ahora es Inglaterra, viene a Estados Unidos, no necesariamente todos los países de habla inglesa lo celebran. Bueno, lo digo como curioso porque que estemos tan cerca de Estados Unidos no es excusa para nosotros celebrar eso. Sí existe en nuestro país un gran complejo, diríamos, que creemos que cualquier cosa de fuera del país es mejor. Y por eso, como usted decía, celebramos el 4 de julio, celebramos el Día de Acción de Gracias, y ni siquiera sabemos por qué es que estamos dando gracias. Y lo mismo pasa con el Halloween. No sabemos qué es lo que celebramos, y a mí, por ejemplo, me choca que decimos Feliz Halloween, en inglés Happy Halloween. Pero si nos vamos al sentido del Halloween, no sería happy, no sería feliz. Que si nos metemos de lleno realmente en el tema, descubriríamos que la celebración que está ocurriendo es una celebración inventada, comercial, pero de fondo hay un sustrato realmente negativo. Más adelante vamos a estar hablando de esto de si la familia dominicana, cristiana, católica, debe o no celebrar Halloween. Sin embargo, ¿tú lo ves también desde un aspecto más comercial que espiritual? No. Yo lo que estoy tratando de decir es que la fiesta, entre comillas, o sea, las fiestas, las reuniones, los anuncios publicitarios, lo que se hace es maquillar y pintarnos lo comercial como lo único del Halloween. Y no, cuando nosotros traemos esa realidad de Estados Unidos, no estamos trayendo solamente el aspecto comercial, estamos trayendo el aspecto espiritual, que es lo verdaderamente negativo. Yo siempre digo que tomamos de Estados Unidos esas cosas, por ejemplo, pero ¿y por qué no tomamos las cosas buenas? Llegar a tiempo, cuando dicen las 6, llegamos a las 6 menos 5, es una manera de copiar algo bueno, no tirar basura. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas buenas también de la cultura americana que pudiéramos copiar, pero esas no. Y en esto de Halloween, ¿qué tendría que ver República Dominicana con Halloween? Es decir, ¿cómo una persona socialmente de a pie puede justificar Halloween aquí en República Dominicana? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es una tradición, puede decir, cualquiera puede decir, no, esto es una tradición, como es Thanksgiving o Acción de Gracia, que los cubanos cuando llegan, mis amigos cubanos dicen que es un santo, Thanksgiving. Pero pueden, en Estados Unidos sí se puede decir, bueno, es una tradición, y no sé, pero es una tradición. Pero aquí, ¿qué tradición? O sea, ¿cómo justifica el dominicano el poder? Aquí no hay fundamentación, aquí no hay justificación para celebrar eso, porque, como bien decía usted, si es tradicional en Estados Unidos es por un asunto de cultura, que luego veríamos por qué históricamente en Estados Unidos es que ocurre. Pero en nuestro país no existe tal trasfondo, tal cultura, tal situación histórica. Y la única razón, vuelvo a retomar el tema, es por temas comerciales, de venta, del supuesto gozo que siente la persona, que es por ahí donde se nos ha tirado el anzuelo a muchos, no solo dominicanos, a todas las personas del mundo, que el goce de lo temporal es lo que realmente nos llevaría a la alegría. ¿Tienes algún amigo familiar que lo celebra? Sí, sí. ¿Y le has hablado? Sí, y es un poco difícil, porque verdaderamente en su propia tierra es difícil que escuchen al profeta, sin embargo, hago el esfuerzo de tratar de fundamentar, porque decir solamente, no, eso no es cristiano, eso es importado, pudiéramos decir que la fe cristiana es importada también a América, porque se originó en el antiguo continente y luego la cristianización llega hace unos 500 años aquí y por ahí se van unos cuantos. Sin embargo, si hablamos así, estamos comparando tradiciones y el cristianismo no es tradición, el cristianismo es fe. Es fe. Bueno, el tema se está poniendo muy interesante porque en el próximo segmento vamos a ver qué dicen las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia sobre este asunto, qué dicen los pastores, los obispos, sucesores de los apóstoles sobre este tema, y qué dice el exorcista mayor y con más renombre que apenas murió, italiano. Con eso volvemos.